Muy bien, seguimos en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Juan. Abran sus Biblias por favor en el capítulo 1 de Juan, cuarta predicación del Evangelio de Juan y todavía estamos por la mitad del capítulo 1. La escritura es rica, inagotable. Juan capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 19 hasta el 28, ¿lo tenemos? ¿Amén? Muy bien. Este es el testimonio de Juan. No se negó a declararlo sino que confesó con franqueza. Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Juan, ¿cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Oremos. Señor, que como cantábamos esta mañana, que prepares nuestro corazón para recibir, que rompas, Señor, nuestro duro corazón y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra alma. Enseñanos esta mañana que se trata de ti, que debemos ser señales que apuntan a Cristo Jesús, que debemos vivir vidas como la de Juan, que buscaba no su propia gloria, sino señalar aquel que es la gloria de Dios. Ayúdanos a entender cómo eso aplica en las cosas que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestras vidas personales, en nuestras relaciones, en lo que somos y en lo que hacemos. Por tu espíritu yo te pido, Señor, que apliques esta palabra a nuestro corazón y que tú vengas, Señor, y nos lleves a Cristo Jesús, quien es revelado en la Escritura. Así lo pedimos, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa la gente de ti? ¿Qué es lo que la gente piensa de ti? ¿Alguna vez has pensado cómo me ven los demás? Si tienes a una persona que te conoce, entre comillas, que tú crees que te conoce un poco, pregúntale, ¿tú cómo me ves? ¿Tú qué crees que soy yo? Hágalo en este momento, si hay alguien que tú conoces, si no, pues, no, pero si estás con un familiar, un amigo que crees que te conoce un poco, pregúntale, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo me ves? Si es su esposa, aproveche y dígale linda, si es su esposo, dígale lindo. No le vaya a decir pasadito. ¿Cómo nos ven los demás? Es una pregunta. A veces, en esas dinámicas que hacemos en ocasiones, en reuniones familiares, sociales, que hacemos eso que llamamos rompehielos, dinámicas de conocimiento, y uno trata de descubrir quién es el otro. Entonces, a través de lo que le gusta, la comida que le gusta, cómo se viste, tratar de describir quién es el otro. Y a veces, la forma en que los demás dicen que nosotros somos, usted dice, ¿en serio me ven así? No, 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 yo no soy eso. ¿Eso eres? ¿Eres tú lo que otros ven en ti? Es otra pregunta. ¿Eres tú lo que otros ven en ti? Es decir, ¿cómo te ve la gente? ¿Es en realidad como tú eres? ¿O tú dices, no, yo no soy eso? ¿O yo no soy así? Esa es la pregunta con la que abordan a Juan. Verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle ¿Quién era? Esta es la pregunta con la que llegan estos hombres sacerdotes y levitas a Juan. ¿Quién eres? Ahora bien, en un primer escenario, Juan ya está dando de qué hablar. Si alguien se pregunta por ti, ¿quién eres tú? Es porque tú estás, en un sentido, trascendiendo o haciendo algo que implica que te hagan preguntas acerca de tu identidad. Que es inevitable llegar a pensar, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿Vos quién sos? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué haces esto o aquello? Tal parece que Juan ya estaba empezando a dar de qué hablar. Se había ganado la atención de las personas sobre él. La vida de Juan, y si usted quiere pensar en una primera aplicación, una primera aplicación de este pasaje, es la vida de Juan está provocando preguntas sobre su identidad. Y la aplicación sería, ¿provoca mi vida preguntas? Es decir, cuando la gente me ve, cuando la gente me escucha, se está preguntando, ¿y este, y este man de dónde salió? ¿Y esta, y esta quién es pues? Es decir, ¿quién sos vos? Porque yo te veo que esto, que esto y que aquello. Mi vida provoca preguntas, porque yo veo que todos los demás, esto y tú no esto. ¿Es mi vida una vida que provoca preguntas de los demás, acerca de quién soy yo? El texto inmediatamente dice que Juan no se negó a declararlo. La pregunta es, hermano, aquí estamos haciendo un mandado, nos mandan a preguntar, que te preguntemos, ¿quién eres? Y Juan, verso 20, dice, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Y uno esperaría que cuando a uno le preguntan quién es, y alguien dice, y no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, lo que venga es una afirmación. ¿Sí o no? Que él diga algo de lo que él es. Pero notan que él no dice algo que es, sino que él dice algo que no es. Y él no se negó a decirlo y lo va a declarar con franqueza. Y uno esperaría su descripción monumental de lo que es él. Y lo que vemos es una negación. No soy. Para aquellos que toman notas, nuestro sermón es muy sencillo, esta mañana tiene básicamente dos puntos. ¿Quién no es Juan y quién es Juan? ¿Quién no es Juan y quién es Juan? ¿Quién no es Juan? Verso 20. Yo no soy en Cristo. Lo primero que Juan está diciendo es, yo no soy el Mesías. Yo no soy a ese que ustedes están esperando que restaure todas las cosas. Yo no soy aquel que ustedes tienen la esperanza que va a organizar todo esto y que va a traer nuevamente la prosperidad sobre el pueblo de Dios. Yo no soy el Cristo. Entonces, es como ese jueguito de adivinanzas que a usted le dan una adivinanza. Eso tiene que decir, ¿qué es? La que más me aprendí yo en mi niñez es largo, larguero, martín, caballero, las patas corticas y el cuerpo ligero. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿El qué? No. Ok, eso le pasa a ellos, no saben. Entonces, ¿eres el Cristo? No, tienes otra oportunidad. ¿Acaso eres elías? Bah, no, no soy elías. Porque ellos esperaban en una promesa y la cultura judía regularmente esperaba o asumían en la cultura, la tradición judía que el profeta Elías se aparecía de vez en cuando en medio de la realidad del pueblo. ¿Ustedes saben que el profeta Elías fue arrebatado? Entonces, ellos no murió. Entonces, ellos veían que Elías se aparecía en ciertos momentos de la historia de Dios y estaban esperando que en este momento Elías apareciera. ¿Eres Elías? No. Una oportunidad más. Entonces, ¿eres el profeta? Bah, no lo soy. El profeta. Ellos estaban esperando también como pueblo de Dios a un profeta como Moisés. ¿Recuerdan que Moisés vino al pueblo de Dios cuando el pueblo estaba oprimido por un imperio que se llamaba el imperio? No. Moisés, imperio romano, no. Egipcio. Egipcio. Muy bien. Egipcio. Y Moisés vino como un profeta que liberó al pueblo de la opresión en la cual estaban viviendo. Ahora bien, ellos esperan que en esta ocasión que están siendo oprimidos por cuál imperio? Romano. Romano. Que ahora venga uno como vino Moisés y también los liberé a ellos. Entonces, ellos están en la expectativa. ¿Serás tú? ¿Serás tú ese Moisés que así como liberó al pueblo de la opresión y los llevó por el éxito a la tierra prometida? ¿Serás tú ese otro Moisés que nos va a liberar del imperio romano, del yugo, del César y nos va a llevar entonces a lo que Dios quiere para nosotros? Y Juan dice, no. Entonces, lo primero que se ocupa Juan es de decir quién no es él. ¿Quién de nosotros cuando nos preguntan quién eres empieza diciendo no soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto? Ninguno. Todos nosotros pensamos que la pregunta es afirmativa. Yo soy esto, yo hago a esto, este es mi nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Juan toma tiempo en decirnos en primer lugar lo que él no es? ¿Por qué cuando se le indaga por su identidad, en vez de responder quién es, responde lo que no es? Porque desde un comienzo Juan nos quiere apuntar, creo yo, a que todo lo que él no es, a que su identidad está marcada en torno a su confesión y más adelante lo vamos a ver. Él no es, pero él les va a decir más adelante hay otro que sí es. Entonces, desde un comienzo en la definición de la identidad de Juan, Juan está diciéndoles, yo sé que ustedes quieren esto, yo sé que ustedes quieren esto, yo sé que ustedes quieren esto, pero yo no soy, pero esperen tantico, ahorita les voy a presentar a uno que sí es, que sí es todo eso. Desde un comienzo Juan nos está apuntando a decir, no se trata de mí, se trata de Jesús. Ellos entonces están frustrados porque vienen a preguntarle por la identidad y este lo que les ha dicho es no es. Entonces, la pregunta es, verso 22 al final, ¿cómo te ves a ti mismo? Nosotros te vemos así y tú nos dices que no eres, que no eres, que no eres, bueno, no le dimos, entonces dinos cómo te ves a ti mismo. ¿No les parece que esa es una pregunta muy incómoda? Pregúntate por un momento, si yo te preguntara cómo te ves a ti mismo, ¿qué responderías? No quién eres, pero cuando nos preguntan quién eres, ah, yo soy Jairo Suárez, soy el pastor del Radio del Sur, tengo dos hijos, mi esposa es Jennifer. La pregunta no es quién es, la pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Es un poco incómoda la pregunta porque si uno dice demasiado de uno mismo, entonces, ah, tan fantoche, ay, tan creído, claro, pero si decís muy poquito, ay, qué falsa humildad, ay, no pues. Es difícil describirse a uno mismo, ¿cómo me veo yo? Cuando me paro en el espejo y le digo a mí mismo, mí mismo, ¿quién eres? Es difícil, ¿cómo lo veo yo ahí? ¿a qué Jairo veo allí en el frente del espejo? ¿Por qué es difícil? Porque lo que está haciendo aquí Juan es, estas personas a las que fueron enviadas a hacer un mandado, preguntarle quién era, no le han dado, es decir, nosotros te vemos así, pero no eres eso, entonces, ¿quién eres? Parece que lo que Juan está irradiando es una cosa totalmente distinta, a lo que él es, es muy diferente a cómo la gente nos percibe a lo que realmente somos, ¿sí o no? Es muy distinto a veces lo que mostramos ante la gente como realmente somos. Frase de mamá, numeral o hashtag, mi mamá me dijo, quien lo viera diría que es cierto, eso lo dice la mamá en un contexto donde vamos a una visita y el muchacho muy querido se presta para lavar la losa, ay, yo lavo la losa, o donde el muchacho es muy educado, ¿cierto? O donde tiende la cama cuando lo va a visitar los amigos o la novia y la mamá dice, quien lo viera diría que es cierto, ¿qué es lo que dice esa frase? Que tú no eres así, que todos los demás ven una cosa, pero que tú eres otra totalmente distinta, regularmente se dice para el mal, ¿cierto? Que estás aparentando, pero no eres así, regularmente, queridos hermanos y amigos, nosotros, ustedes y yo, aparentamos más de lo que somos y entonces vamos a entrar en una relación y estamos entrando y nos ponemos la mejor ropita y entonces nos proponen un tema de economía, entonces yo hace un momento vi un noticiero que decían algo de economía y que yo no sé qué de Europa, que se salió Inglaterra de yo no sé dónde y entonces yo empiezo a hablar y luego me hablan de política, que empiezas el proceso de paz y nos hacemos en un sentido, sabemos que nos sabemos de todos los temas y queremos a veces aparentar más de lo que somos, háblame de economía, yo te hablo de economía, háblame de geografía, yo te hablo de geografía, háblame de historia bíblica y yo te digo que los romanos estaban en... háblame de todo eso y yo sé qué decirte, aparentamos mucho más de lo que nosotros somos y lo peor de todo es que nos esforzamos para mantener esa imagen, uy no, ¿cierto? nos esforzamos para que no piensen que pasa eso, los niños, ya estoy teniendo un niño en esa edad que le hace pasar a uno vergüenzas, ¿cierto? que uno hace ciertas cosas en la casa como que uno no haría en otro lado y el niño va y le cuenta a los demás lo que uno hace en la casa, ¡ay vea que mi papá! ¿cierto? aparentamos y no solamente aparentamos sino que nos esforzamos por mantener la imagen que la gente tiene de nosotros, así vivimos nuestras vidas, pero en Juan vemos a uno que hace totalmente lo contrario, la gente piensa cosas muy bonitas de Juan y lo que Juan se esfuerza es porque la gente pierde esa imagen de él, el Mesías el profeta Elías que cosas tan bonitas piensan de mí y en vez de Juan decir bueno realmente Juan dice no, 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 no yo no soy eso y se esfuerza por perder esa imagen que los demás se han creado de él tu identidad está marcada en un sentido por tu confesión dime qué crees y en qué crees y te diré quién eres mucho de lo que se necesita para conocer a una persona es escucharlo y escuchar acerca de lo que cree de él de la vida de Dios dice el texto cuando le preguntan a Juan quién eres él confesó con franqueza yo no soy el Cristo tu identidad está marcada por tu confesión Juan no solamente no quiere definirse solamente a sí mismo sino que a la hacer la definición de sí mismo quiere señalar que se trata de Jesús yo no soy yo no soy yo no soy pero vendrá uno viene uno detrás de mí que él sí es eso es lo que está haciendo Juan así que en primer lugar quién no es Juan Juan no es el profeta entonces quién era Juan quién era Juan y es aquí donde por fin vamos a estudiar como les decía desde la primera predicación que íbamos a dejar algunos versos a saltarnos porque íbamos a hablar hoy del testimonio de Juan hoy es el día en que vamos a estudiar el personaje de Juan porque desde el verso 6 del capítulo 1 se nos introduce a Juan lea conmigo el verso 6 del capítulo 1 ahí en sus biblias vino un hombre llamado Juan desde el verso 6 se nos introduce a este personaje que no es Juan el escritor del libro sino Juan el bautista es otro Juan los Juanes abundan desde la Biblia cierto entonces Juan vino un hombre llamado Juan y que es lo primero que se nos dice de este Juan Dios lo envió Dios lo envió muchos de nosotros vivimos una identidad marcada por lo que no somos y lo que queremos ser y vivimos a veces en la apariencia y queriendo ser personas que no somos ay si yo hubiera tenido otra familia si tan solo yo hubiera tenido las oportunidades de aquel si tan solo yo hubiera nacido en tal ciudad lo único que me falta para ser inglés es el perfil y empezamos a vivir bajo el deseo de lo que no somos y a quejarnos en un sentido por el lugar donde Dios nos puso la familia donde Dios nos puso y las realidades y en la época de la historia que Dios nos puso yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido ese deseo o el sueño de ay tan bacano que hubiera sido vivir en la época de en la época de Cristo dicen algunos para haberlo conocido a él y haber también lavado sus pies otros dicen ay no en la época de la conquista española y haber sido uno de esos que y vivimos a veces en esas realidades como deseando haber tenido otra vida lo primero que viene ese texto a decirnos de Juan y de cada uno de nosotros es que Juan llegó en un momento de la historia en un lugar de la historia en una realidad histórica que era señalada por Dios Dios lo envió cuando ahí en ese escenario al lado de Jesús contemporáneo Jesús en esa ciudad naciendo de la tía de la tía de Jesús siendo primo de Jesús ¿por qué? porque fue casualidad no porque Dios lo envió con propósito querido hermano y hermana que estás aquí esta mañana tu vida no es un error de Dios la familia en que naciste no es un error de Dios los recursos pocos o muchos que tienen no es un error de Dios Dios te envió a esa familia a esa ciudad en medio de ese contexto con esos recursos sin esos recursos porque él tiene un plan para ti porque él es soberano así que Dios envió a Juan Juan en un sentido es un hombre que está señalado bajo un propósito divino él va a cumplir unos propósitos de Dios porque Dios lo envió él no se envió a sí mismo él no dijo quiero nacer como dice por ahí el humorista yo no pedí nacer ninguno de nosotros pidió nacer pero nacimos ahora en esta realidad porque en el propósito de Dios estaba eso así que en primer lugar lo que el texto nos dice de Juan es que él es un enviado de Dios número 2 sigue diciendo el versículo 7 vino como testigo para dar testimonio de la luz que hace un testigo dar testimonio cierto de que en este caso de la luz básicamente Juan lo que vino a hacer en su vida es ser un testigo a hablar y señalar a alguien más que es la luz para qué para qué para qué para que crean dice el versículo 7 por medio de él todos creyeran Juan vino a ser una señal para que al verlo los demás él pudiera apuntar a una realidad más grande que él mismo y que otros creyeran en él porque recuerdan que el propósito de Juan el escritor del libro no el bautista es capítulo 20 versos 30 y 31 estas cosas las he escrito para qué para que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer en él tengan vida eterna entonces lo que Juan está haciendo el escritor del libro al introducirnos a Juan el Bautista es decir he aquí la primer señal de que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios vino un hombre llamado Juan y él vino como testigo de la luz para que al verlo a él otros creyeran en Jesús un enviado de Dios vino como un testigo de la luz y en tercer lugar verso 15 del capítulo 1 Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó este es aquel de quien yo decía el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo Juan es un proclamador de la superioridad de Cristo Juan vino como alguien que vino a proclamar que Cristo es superior que Cristo es mejor que se trata de él y no de ningún otro él vino a mostrarnos la superioridad de Jesús de hecho en el capítulo 3 verso 30 vayan sus biblias Juan nuevamente testifica acerca de Jesús y la gente se está preguntando hey Juan los discípulos de Juan nos están pirateando el bautismo hay un señor llamado Jesús que también está bautizando y si ese negocio es nuestro si ese asunto es nuestro cierto si ese es nuestro asunto porque este salió bautizando y Juan dice tranquilos porque es necesario que él venga nadie puede recibir verso 27 del capítulo 3 nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda ustedes me son testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él y en el verso 30 a él le toca crecer y a mí menguar así que déjenlo a él le toca crecer y a mí menguar Juan vino como uno que luchó para hacer ver a Jesús más grande superior y que él pudiera ser más pequeño hashtag de niño me dijeron de niño me dijeron que hay que trabajar duro para llegar a ser alguien importante y grande en esta vida de niño me dijeron hijo trabaja duro esfuérzate estudia mucho para que mandes a otros y nadie te mande a ti y nuestros padres nos dijeron eso con todas las buenas intenciones del mundo con todas las buenas intenciones del mundo pero eso no es el mensaje del evangelio hashtag el evangelio me dice lucha trabaja para que él crezca y tu mengues así que el mensaje que hemos recibido desde niños y el mensaje del evangelio no son la misma cosa Juan fue un hombre que no se esforzó por llegar a tener un hombre en esta tierra y ser grande en esta tierra sino fue un hombre que se esforzó todo lo contrario para que no me vean a mí para que Cristo sea visto como superior para que él sea más grande y para que yo cada vez mengue y a mí me toca hacerme cada vez más chiquitico para que él se vea más grande pero eso es muy contrario a lo que vemos nosotros en nuestra sociedad cristiana de estos días predicadores que le hacemos o le hacen sentir a la gente que sin él no pueden vivir ay no es que el día en que el pastor haga esto se vaya ay no pueden vivir sin mí si no tocan mi chaqueta entonces no tienen la unción si no toman de mi botella entonces no van a poder hacer esto o aquello si no hacen esto huye corre del predicador que te hace sentir que sin él no podrás vivir que en lugar de esconderse detrás de la palabra de Dios detrás del púlpito detrás de la biblia se expone a las luces y luces ven a mí vengan a mí Juan no sea eso Juan era un testigo y si era muy éxito pero Juan decía no 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 me vean a mí es que esto no se trata de mí quien soy yo yo vine a ser un testigo una señal que apunta al que realmente es grande y poderoso que se llama Jesús así que ningún testigo en esta tierra desconfía de cualquier testigo en esta tierra que quiere que las luces apunten sobre él y que no se esconde detrás de la palabra de Dios sino que se predica a sí mismo porque eso no es lo que Dios dice de un testigo del evangelio así que Juan es uno que trabaja duro para menguar con tal de que él crezca Juan es uno que quiere que Cristo Jesús se vea como superior él es más grande él es superior a mí y él trabaja duro para que eso sea así llegamos entonces al verso 22 del capítulo 1 y está tal vez la parte más importante de nuestro texto esta mañana y es la declaración de Juan acerca de su identidad ¿cómo te ves a ti mismo? le preguntan a Juan y Juan dijo yo me veo como la voz del que grita en el desierto enderecen el camino del Señor ¿quién soy yo? ¿cómo me veo yo? yo me veo a mí mismo como una voz como la voz que grita en el desierto preparen el camino al Señor ahora bien de nuevo es imposible estudiar el evangelio de Juan o por lo menos el prólogo de Juan sin conectarlo con el Antiguo Testamento y en esta ocasión es porque es una cita directa del Antiguo Testamento estas palabras y el mismo texto nos dice que respondió Juan con las palabras del profeta Isaías ¿qué significan las palabras del profeta Isaías? entonces tenemos que ir a Isaías y ver en qué contexto Isaías dijo esas palabras no vaya usted déjeme yo leerle lo que dice Isaías para que no pierda Juan Isaías capítulo 40 aquellos que quieren ir sin embargo y comprobar Isaías 40 esta cita es del versículo 3 pero quiero leer los dos versos anteriores para que entendamos un poquito el contexto Isaías dice lo siguiente consuelen consuelen a mi pueblo dice su Dios hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio que ya ha pagado por su iniquidad que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados verso 3 una voz proclama preparen en el desierto un camino para el Señor enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios que se levanten todos los valles que se hallan en todos los montes y las colinas que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad y el Señor mismo lo ha dicho esta es una cita entonces de Isaías esto está en el marco del retorno del Señor hasta el capítulo 39 de Isaías todo lo que encontramos es juicio de Dios contra el pueblo de Dios todo es básicamente porque Dios es malo no porque el pueblo ha pecado ha abandonado el pacto y ya sabemos como lo vimos hace ocho días Dios es un Dios justo santo y verdadero y él tiene que ser no solamente gracia sino verdad y lo que merece el pecado del pueblo en el pacto que ellos habían entrado y abandonaron es que deberían ir al exilio a otra nación así que Isaías del 1 al 39 es la voz de Dios a través del profeta ustedes han pecado ustedes se han alejado y esto es lo que viene contra ustedes pero en el capítulo 40 aparece la gracia la promesa el consuelo de Dios consuelen nación consuelen a mi pueblo porque va a llegar el día en que el Señor va a regresar Isaías profetiza que llegará un tiempo de consuelo un tiempo que se va a cumplir un tiempo en que ya se ha pagado por la iniquidad donde se ha pagado por los pecados del pueblo una voz proclama preparen el camino notan como ya empezamos a hacer relaciones con Cristo el tiempo se ha cumplido consuelen a mi pueblo la gloria del Señor va a volver sobre el pueblo y lo que dice es que Isaías preparen el camino al Señor ahora bien porque esa invitación a preparar el camino en esa época no existían las avenidas no había asfalto no había concreto eran calles polvoriendas de tal manera que cuando un pueblo escuchaba el anuncio de que viene una gran dignidad el rey yo no sé quién el monarca cierto su majestad el pueblo inmediatamente decía tenemos que arreglar las calles tenemos que preparar el camino entonces el pueblo se iba y básicamente lo que hacían era con las herramientas de la época enderezar el camino cortar las quebradas hacer puentes si se habían quitado los puentes arreglar con madera los puentecitos porque en esa época los únicos que tenían carros eran la gente importante yo sé que ya eso es raro pero en esa época solo tenían carro las personas los dignatarios los demás andaban a pie o en burrito cierto o en camellos y tenían mucha platica un poquito más pero los únicos que tenían carros eran la gente realmente importante y como solamente había unos poquitos pues la gente no sentía la necesidad de hacer avenidas pero había que hacerlas cada vez que un dignatario visitaba la ciudad así que lo que el profeta está diciendo es preparen el camino porque viene una dignidad viene el rey de reyes el señor de señores y hay que abrirle el camino quiten esto enderecen las veredas háganle una venida al señor porque él va a venir con poder en medio del pueblo ahora bien si él va a venir y si él va a visitar y si hay que preparar el camino para que él venga es porque qué si él va a venir es porque qué porque no está si él tiene que venir y visitar es porque no está dónde estaba Dios básicamente lo que está viviendo el pueblo de Dios es el juicio de Dios el pueblo le ha dado la espalda a Dios entonces Dios dijo ok van a ir a exilio y Dios vivió en una temporada de espaldas a su pueblo y se fue Carson que es un comentarista bíblico ve una sincronía entre el mensaje de Isaías capítulo 40 y Ezequiel en Ezequiel 9 al 11 se nos hace una descripción magnífica de la gloria de Dios que la gloria de Dios se monta en un carro y que la gloria de Dios luego se sale del templo y se para a un ladito del templo y que luego ese carro se traslada y se va a las afueras del templo y que luego ese carro se va y se para en un monte fuera de la ciudad y básicamente lo que Ezequiel está diciendo es que la gloria del Señor se ha abandonado al pueblo que la gloria de Dios se ha ido en medio de Israel en un carro así que este comentarista dice lo que Isaías está diciendo y lo que Ezequiel está diciendo es que así como se fue la gloria de Dios en un carro de fuego en este caso en la visión de Ezequiel va a venir también de nuevo por una avenida por un camino la misma presencia de Dios e Isaías 45 dice que veremos la gloria del Señor cuando Él venga de nuevo a su pueblo que es lo que está haciendo Juan entonces Juan está diciendo que ese tiempo de consuelo que Isaías profetizó se ha cumplido que el retorno de la presencia de Dios que se había ido en un carro de fuego en la visión de Ezequiel ha retornado recuerdan que Juan nos ha dicho que Jesús es la misma gloria de Dios y hemos contemplado su gloria la gloria del uniquénito Hijo de Dios por eso porque Dios ha regresado en la persona de Jesús y lo que está diciendo Juan es yo soy esa voz que está construyendo el camino para la aparición de aquel que es la gloria de Dios y aquel que es la misma presencia de Dios entre el pueblo eso es lo que está haciendo Juan yo soy esa voz que abre el camino para esa tan anhelada presencia del Señor en medio del pueblo nuevamente que belleza la de la escritura como todo empieza a encajar y cosas que parecen a veces para nosotros desconectadas que un carro se fue que el otro llegó como empiezan a encuadrar en la persona de Jesús y empieza a tener sentido todas estas profecías y estas promesas que Dios había dado a su pueblo este comentarista Carson también comenta que la forma en que se esperaba que el pueblo preparara el camino era a través del arrepentimiento como nos preparamos para la llegada de este rey arrepintiéndonos arrepintiéndonos porque la venida de este rey en esta ocasión no va a ser de juicio sino de salvación entonces nos vamos a arrepentir preparar el camino era arrepintámonos también en el sentido por eso el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento lo que Juan estaba haciendo en el bautismo era preparando el camino no solamente él sino con otros que se estaban arrepintiendo preparando el camino para la llegada del Señor que como dice Juan capítulo 3 no venía a condenar el mundo sino a salvarlo así que Juan se ve a sí mismo como la voz que graban el desierto preparan el camino como lo está preparando llevando un mensaje de arrepentimiento y un bautismo de arrepentimiento yo soy la voz dice Juan que significa eso de que él es la voz además de esto que hemos dicho de su cumplimiento del cumplimiento de la promesa del antiguo testamento en el nuevo yo soy la voz cuantos de ustedes vieron durante estas semanas el tour de Francia ¿alguien vio alguna vez? no pastor yo no tengo tiempo para esas cosas los que lo vimos y los que disfrutamos del ciclismo hay un personaje que siempre me ha llamado mucho yo no entendí hasta hace unos días que alguien me explicó un pastor que practica ciclismo y lo practica en serio todos los días me explicó el tema de que ah que es que Nairo no tiene equipo es que si aquí no es fútbol que uno le toque el balón al otro aquí todos van al mismo trismo nadie pedalea por él ¿cuál es el punto con el equipo? ¿cierto? ¿qué es lo que hace el equipo? pues que este si tiene a quien no si todos tienen que pedalear lo mismo todos recorren el mismo kilometraje todos tienen la misma loma que subir es decir ¿cuál es el tema del equipo? en un equipo de ciclismo hay unos personajes que los llaman los gregarios ¿si o no? gregarios ¿quienes son los gregarios? los gregarios son personajes que básicamente su papel es ayudar a que gane otro y me sorprende a veces ver que hay un gregario el equipo ganador hay un colombiano ahí Sergio Luis Henao es gregario de Chris Froome que fue el que ganó y en varias ocasiones el gregario puede estar a punto de ganar él va adelante su líder va atrás y lo obligan y le dicen hey tu líder va atrás espérate y él tiene piernas para ganar él puede llevarse el triunfo y alzar las manos y decir gané pero él dice no yo no estoy para ganar en esto mi papel en este equipo es que él gane no que yo gane y entonces se relaja y espera a que su líder llegue y lo acompaña para que él pueda llegar eso pasa en el ciclismo básicamente lo que Juan nos está diciendo es que él es ese gregario Juan está siendo buscado por los fariseos porque alguien o muchas personas han visto algo grande en él por eso vienen a buscarlo y le dicen tú eres el cristo tú eres elías tú eres un profeta las demás personas están llegando a pensar que Juan es alguien demasiado importante qué oportunidad tiene Juan para autopromocionarse aquí y aquí los del pensamiento positivo rechinan los dientes si otros están hablando de ti aprovecha tu momento y aquí era tal vez el momento de que Juan lanzara su ministerio Juan el Bautista Ministris como que Juan decía a partir de aquí viene el despunte de mi ministerio y seguidores en redes sociales y esto aquí y esto allá y todo el mundo está hablando de mí todo el mundo está diciendo que yo soy el Cristo esta es una oportunidad del cielo para mí y Juan no hace eso y básicamente es porque en Juan vemos dos maneras que tenemos nosotros para vivir número uno nosotros podemos llegar a vivir vidas que construyen un reino para sí mismo donde yo soy el rey y el ciudadano a la vez un reino de uno podemos vivir nuestra vida siendo los protagonistas de nuestra propia historia de nuestra propia miniserie aparentando que otros me vean de tal manera porque es que hay que guardar cierta imagen deseando ser alguien en la vida ganándonos un nombre y un prestigio persiguiendo mis sueños mis metas porque de niño me dijeron trabaja duro para que seas alguien en esta vida puedo llegar a vivir esa vida siendo deseando ser el protagonista de mi propia miniserie siendo el centro del universo haciendo que todo gire alrededor mío deseando ser alguien ganándome un nombre un prestigio en la sociedad persiguiendo mis sueños y de hecho puedo usar a Dios para que me haga brillar que Dios termine siendo mi gregario que el pedalee duro y me ayude y si me ve muy quedadito me espere y que me impulse para que yo llegue a la meta y yo diga gané y si tal vez yo después le diga no gracias al Señor como el discurso de futbolista después de un partido la gloria es para Dios y todo y viven vidas totalmente ajenas a la gloria de Dios viviendo para su propia gloria pero a veces vivimos de esa manera podemos llegar a vivir de esa manera usando a Dios como mi gregario que el trabaje duro para que finalmente el me haga brillar a mí y el me impulse al estrellato y yo llegue a ser alguien en esta vida y grande y yo prospere y yo tal cosa y yo tal cosa y yo tal cosa esa es una forma de vivir la vida queriendo no menguar sino crecer en este mundo y en esta vida o yo puedo vivir como Juan siendo una voz un actor secundario un gregario que puede ser grande me encantan las películas de esas de muñequitos la última que vi fue la era de hielo muy buena y las voces que hay detrás cuando se entera ay que está la voz de Ricky Martin ay que está la voz de yo no sé quién y yo no por ningún lado pudo detectar la voz porque la voz pasa desapercibida nadie ve esas películas uy es la voz de Ricky Martin vamos a verla porque es la voz de Ricky Martin no lo que menos importa es el personaje que hace la voz porque simplemente es una voz y él no quiere llamar la atención sobre sí mismo yo puedo llamar mi vida y llegar a ser una voz un actor secundario un gregario que puede ser grande como Juan llegó a ser grande en esta tierra porque Jesús dijo de Juan no ha habido ni un solo hombre como él pero al mismo tiempo no hay alguien tan pequeño en el reino de los cielos como Juan yo puedo llegar a vivir esa clase de vida que aún el Señor me dé grandezas en esta tierra pero vivir con el deseo de ir menguando ir menguando ir menguando para que él crezca él crezca él crezca y la gente no me vea a mí sino vea a Dios mismo y ahí va la pregunta para nosotros cómo estamos viviendo como los protagonistas de nuestra miniserie o como la voz en la gran historia de Dios vives tu vida centrada en Dios o centrada en ti vivo mi vida centrado en mis asuntos en lo que a mí me pasa en lo que a mí me sucede o vivo centrado en Dios esa es una pregunta que tenemos que responder me bendijo tanto ayer alguien de la comunidad que me dijo pastor me diagnosticaron cáncer usted dice ¿en qué le bendijo eso pastor? me dijo lo siguiente pastor tengo cáncer pero yo le pido una cosa no ore por sanidad ore por fortaleza que me parece extraño esa petición ¿por qué? mi pastor ore por fortaleza porque lo único que yo quiero a través de este cáncer es que si Dios permitió que este cáncer viniera yo lo quiero que esta enfermedad sea para la gloria de Dios si Dios permitió que esto viniera a mí para que mi familia crea por fin en el evangelio que por años se trata de predicarles y nunca me pararon bolas pero que ahora como soy la enfermita de la casa si me van a escuchar si Dios quiere usar eso esta enfermedad mía esta situación mía para que mi familia lo conozca a él para que mi familia lo escuche a él entonces mi cáncer habrá valido la pena pastor no quiero el lenguaje de John Piper no quiero desperdiciar mi cáncer lamentándome o enfocándome en mí en cómo me tocó a mí de duro de lo difícil que es para mí y porque a mí señor yo no quiero desperdiciar mi vida centrándome en mí yo quiero que Dios use esto para la mayor gloria de su nombre y para el bien de mi familia eso es vivir una vida para la gloria de Dios pero vivimos tan enfocados en nosotros mismos en nuestras penas en nuestras luchas y desperdiciamos nuestra vida encorvados hacia nosotros mismos y dándole vueltas a preocupaciones y pensando porque no tengo más y porque no tengo más salud y porque no tengo más dinero y porque no tengo más oportunidades y porque la empresa tal cosa y porque yo tal cosa y porque y porque y porque y nos perdemos la oportunidad de llegar a ver eso como recursos de Dios para la gloria de Dios es mejor llegar a ser una voz en la gran historia de Dios que el protagonista de nuestra propia miniserie yo soy la voz que hace una voz que hace una voz transmite un mensaje dice algo y esto básicamente nos comunica una verdad del evangelio y es que es más importante el mensaje que el mensajero y Juan nos está diciendo eso aquí lo que menos importa es quién soy yo aquí lo que importa es lo que yo tengo para decirles aquí lo que importa es lo que yo tengo para comunicarte a ti Juan era una voz eso numeral mi pastor me dijo hashtag mi pastor me dijo predica con tu ejemplo de vida no es eso no es el evangelio ay pastor pero como así si a mí me dijeron eso usted me lo dijo también numeral mi pastor me dijo si llevamos pan y ropa a los necesitados y les mostramos el amor de Dios al llevarles esto eso basta y eso es predicar el evangelio eso no es el evangelio eso no es el evangelio porque el centro no es el mensajero y lo que haga el mensajero y que hace y como lo hace el centro es el mensaje que es lo que yo te voy a decir no importa tanto que es lo que yo haga sino lo que importa es el mensaje Jesús les dijo a los fariseos y a la gente miren hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen aún Jesús decía ellos son válidos como mensajeros porque tienen un mensaje porque lo que dicen es verdad aunque sus vidas sean un desastre demostración sin proclamación no es evangelio demostración sin proclamación no es evangelio porque cuando yo te digo predica con tu estilo de vida básicamente lo que estoy llamando la atención es sobre mí ay pero como él es tan bueno ay pero como es tan buen esposo ay mira pero como hace todo esto ay usted que y eso no es lo que el señor quiere lo que el señor quiere es que lo llevemos a él el evangelio es un mensaje es una noticia evangelio quiere decir buena noticia el evangelio hay que verbalizarlo ahora bien proclamación sin demostración puede llegar a ser el evangelio porque Jesús dijo si ustedes no hablan las piedras hablarán y que demuestra una piedra nada pero pueden proclamar si es necesario ahora bien que es la propuesta del evangelio para nosotros los testigos de la luz la propuesta del evangelio para nosotros es proclamación más demostración claro que Dios quiere que yo demuestre en mi vida lo que yo digo con mi boca por supuesto que sí pero no es una cosa sin la otra porque muchos de nosotros nos escudamos en la vergüenza que nos da hablar de Jesús en el techo no predica todo el tiempo y si te es muy necesario también habla suena bonito suena interesante pero no es el evangelio tú tienes que hablar porque el evangelio es una noticia que los demás tienen que escuchar son pecadores que Dios es el creador y tiene derecho sobre ellos y que la paga el pecado es la muerte que Cristo Jesús vino en carne y vivió en esta tierra fue crucificado muerto y sepultado resucitó al tercer día y que por medio de la fe y el arrepentimiento de mis pecados yo puedo acceder a los beneficios que la cruz de Cristo me dio y que tú necesitas arrepentirte y venir a la fe eso es predicar el evangelio que yo lo puedo acompañar de la demostración de mi vida claro que si esa es la propuesta del Señor que mi vida acompañe mi mensaje pero eso de predica con tu testimonio no abre tu boca y no excuses tal vez si te da vergüenza y luchas por comunicar el evangelio no nos excusemos en yo estoy predicando con mi estilo de vida no estás predicando estás mostrando que eres una buena persona pero no has predicado el evangelio lo importante no es el mensajero sino el mensaje y eso es lo que Juan viene también a comunicarnos y finalmente Juan nos dice no soy digno de desatar la correa y Juan sigue empeñado en demostrar que él no es que Jesús es que él no es que Jesús es y dicen ¿saben qué? ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias el oficio de los esclavos en esa época era que a las dignidades parte de sus trabajos como esclavo era quitarle los zapatos ¿cierto? y cargarle las chanclitas ese era el papel de los esclavos muchos de nosotros crecimos en hogares donde ese era un trabajo de la mamá a veces la mamá traía las chanclas y se las ponía el papá ¿cierto? o los hijos que parecía un gesto a un de los hijos bonito de servicio de amor por sus padres pero en esta época era básicamente un tema de esclavitud el esclavo era el que quitaba las sandalias quitaba los zapatos y se los llevaba y Juan dice ¿saben una cosa? ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni siquiera soy digno de quitarle los zapatos ni siquiera soy digno de eso y Juan cierra con broche de oro con esta expresión no soy digno ni siquiera de esto y básicamente lo que está diciendo Juan en todo esto es ¿saben una cosa? ustedes están interrogando a la persona equivocada porque no se trata de mí ni digno soy de ser su esclavo no se trata de mí si les parece que yo soy grande espere a que lo vean a él espere a que lo conozcan espere a que se manifiesten toda su gloria y su esplendor espere a que él empiece a actuar espere a que empiece a hacer los milagros espere a que empiece a hacer todas sus señales que lo van a mostrar a él como el grande el hijo de Dios el Cristo yo no soy grande él es el grande si yo les parezco grandes ustedes no saben de lo que está hablando él si es él es superior a mí él es más grande que yo yo soy un testigo yo solamente soy la voz que prepara el camino para él aplicaciones todos nosotros incluido este servidor nos mostramos más de lo que somos todos nosotros queremos en un sentido mostrarnos delante de los demás mejor de lo que realmente somos y una cosa que hace el evangelio es el evangelio viene a nosotros y nos viene a liberar de esa tendencia que tenemos en nuestro corazón a aparentar delante de los demás para ganarnos su aprobación porque si para ser aceptado en esta iglesia yo tengo que saber hablar de esto entonces yo hablo de esto porque si para ser aceptado en este grupo de amigos yo tengo que saber un poquito de deporte entonces yo veo ESPN todas las noches en mi casa para aprender algo porque si para ser aceptado en este grupo hay que jugar fútbol entonces por más tronco que yo sea yo me pongo a jugar fútbol porque si para ser aceptado en este grupo yo tengo que tener el cabello así la ropa así vestirme de tal manera entonces yo lo hago todos nosotros de una u otra manera vivimos con ese deseo pero el evangelio viene a liberarnos de esa tendencia a aparentar que básicamente lo que persigue es buscar la aprobación de otros ¿cómo lo hace el evangelio? el evangelio viene y nos otorga una nueva identidad y nos dice tú no tienes que querer ser eso tú no quieres tú no necesitas hacer esto porque tú eres una voz porque tú eres un testigo porque tú eres un hijo de Dios porque tú eres una señal que va a apuntar algo más grande en el evangelio descansamos de esa presión que teníamos sin Cristo de creer que la vida se trataba de mí de que yo tenía que luchar por ser alguien grande en esta vida por ser alguien poderoso en esta vida para que los demás me sirvan y yo no servir a nadie para que otros trabajen para mí y yo no trabajar para nadie el evangelio decirme eso no importa eso no importa no importa si tú trabajas para alguien o si alguien trabaja para ti eso no importa sea mucho sea poco lo que Dios te dé sea grande o sea pequeño vive para la gloria de Dios queremos que él se vea grande y queremos que nosotros nos veamos como somos pequeñitos 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 y no saben cuánto descansa eso cuánto descansa el hecho de saber que yo necesito ser la estrella del show cuánto descansa saber que yo no soy el protagonista de esta historia cuánto descansa saber que es que esto no se trata de mí sino que se trata de Dios y que si a Dios le ha placido hacer esto o aquello conmigo vale es su gloria lo que yo quiero es él y no lo mío si me toca estar haciendo este papel o este papel o este papel no importa es mi vida entonces una señal lo que soy y lo que digo hace a ver a Jesús más como él es grande poderoso vivo mi vida como una voz vivo mi vida como un testigo de alguien más o vivo como siendo el protagonista y eso tiene que verse en nuestra vida real yo vivo enfocado en mí como el protagonista de esta historia que es quien tiene que trascender soy yo o yo vivo tranquilo en este mundo viviendo para la gloria de Dios y finalmente los evangelios nos registran como terminó Juan recuerdan como terminó Juan el Bautista Juan terminó con la cabeza en un plato y el cuerpo en otro lado terminó decapitado ¿por qué? porque hasta el final Juan tuvo un amor más grande por la verdad de Dios que por el mismo y porque denunció a un rey a un personaje muy importante en la historia que se acostó o que tenía relaciones con la esposa de su hermano y él le dijo eso no está bien eso que estás haciendo no está bien la ley de Dios dice que eso es pecado delante de Dios y tienes que arrepentirte y a la señora no le gustó eso y a la señora que no le gustó eso dijo papito yo quiero la cabeza de Juan en una bandeja y el señor tragado enamorado dispuesto a hacer lo que sea por ti le quitó la cabeza y se la trajo como un trofeo en una bandeja porque Juan hasta el último día de su vida prefirió ser una voz en este caso una voz de denuncia una voz de acusación una voz que defiende la verdad de Dios y vivir por algo más grande que él mismo y su propio bienestar ¿cómo enfrentas tú? ¿cómo enfrento yo las realidades de nuestra vida? tal vez tú estás aquí y tu vida no es lo que tú soñaste tu vida no es lo que tú deseaste lo que planeaste no eres el rockstar que soñaste algún día hacer y estar en escenarios y cantar y que todo el mundo me diga y me pide autógrafos tal vez tú no eres el empresario próspero que cuando empezaste hace 10 años la empresa tú te veías que en 10 años tendrías 85 empleados y estarías haciendo esto y ya estarían exportando y todavía sigues ahí en la sala de tu casa haciendo esas cositas que haces para sostener tu familia con deudas tal vez tal vez no eres la mujer deseada que cuando todo el mundo pasa sino que tú pasas y ¿en serio? tal vez estás viviendo con un cáncer o con una enfermedad terminal en tu vida ¿cómo vives en medio de eso? ¿cómo vives en medio de tu quiebra? ¿cómo vives en medio de que tú no eres popular y que ¿cómo es que te llamas vos? ¿cómo vives en medio de tu soledad en que sientes que de nuevo estás tan solo has perdido familia estás sola eres viuda eres soltero y sientes que ya se te está pasando el tiempo ¿cómo vives tu infertilidad porque tú has deseado tener hijos y no puedes tener hijos ¿o cómo vives tu mucha fertilidad porque tienes cinco hijos y estás que no sabes qué hacer? en medio de esas cosas buenas o malas prosperidad pobreza bienestar adversidad ¿estás dispuesto a ser tan solo una voz? es decir ¿estás dispuesto a decir pues si esto es lo que Dios quiere para mí como dijo Job el Señor dio el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito porque Dios no solamente quiere quitarnos las cosas a veces negativas y difíciles Dios quiere que seamos como esta mujer que me encontré ayer diga pastor no me importa no me importa no digo que no me duele por eso pido fortaleza que el Señor me fortalezca porque me duele claro que me duele claro que estoy triste por eso pido fortaleza pero si esto va a servir para que Dios sea visto para que Dios sea glorificado para que Dios sea más grande yo prefiero seguir siendo una voz para que Él se lleve el crédito y para que otros lo vean a Él y no a mí estamos dispuestos a vivir esa clase de vida que se convierten en gregarios que no importa si trascendemos o no si no importa si esto crece o no crece si esto se hace grande o se hace pequeño si tenemos mucho o tenemos poco si me sana o no me sana si consigo esposo o no consigo esposo estamos dispuestos aún a llevar al punto en que si me quieren quitar la cabeza yo voy a seguir siendo una voz y voy a seguir hablando y si me quitan el empleo por decir lo que yo creo y por abstenerme de hacer cosas que me piden que hagan que yo sea que van a encontrar mi fe estoy dispuesto porque yo no vivo para mí yo solamente soy una voz esto no se trata de mí que es que llevo 20 años que llevo 30 años en la empresa esto no se trata de mí esta es la historia de Dios y Dios se va a encargar y esto se trata de Él estoy dispuesto a vivir así de esa manera para la mayor gloria de Dios estoy dispuesto a vivir como Juan mensaje esta mañana mis hermanos es que no desperdicies tu vida como diría nuestro querido John Piper no desperdicies tu cáncer no desperdicies tu enfermedad no desperdicies tu necesidad no desperdicies tu aflicción no desperdicies tu dolor no desperdicies tu prosperidad no desperdicies la bondad que tienes alrededor de tu familia y los hijos que tienes no desperdicies eso centrándote en ti creyendo que es por ti que es para ti que esto es para ti lamentándote diciendo porque no nací allí porque no fui esto porque no fui aquello no importa realmente que podamos vivir eso que decimos que somos y es que se trata de Jesús entonces no se trata de mí entonces si yo tal cosa X o Y no importa porque esta no es mi historia yo simplemente soy una voz y Él es el protagonista estamos dispuestos a vivir esa clase de vida estamos dispuestos a enfrentar las realidades de nuestra vida bajo la perspectiva de que no se trata de mí se trata de Él que no voy a desperdiciar mi vida pensando en lo que no tengo en lo que no soy en lo que quise en lo que fue en lo que Dios algún día me dará sino que voy a poder descansar en Dios y decir Señor soy feliz en quien soy en lo que tú me has dado y claro que tengo anhelos y deseos pero están delante de tus pies Señor y yo quiero glorificarte con lo que tengo ahora en mi mesa sea enfermedad sea salud sea riqueza sea pobreza sea soledad sea compañía sean buenos hijos hijos problemáticos ahí te quiero glorificar y allí quiero ser una voz y no vivir centrado en mí sino en ti Señor ayúdanos esta mañana a poder Señor adoptar el corazón y la actitud de Juan que se esforzaba hasta el cansancio por minguar para que tú crecieras que se esforzaba vez tras vez por comunicar por decir por mostrar por señalar de que esa historia no es la historia de Juan que este no es el evangelio que nos va a hablar de Juan que él no era el Cristo que él no era Elías que él no era el profeta que él simplemente era una voz que prepara un camino para aquel que realmente si es grande y superior para aquel que si es el Cristo para aquel que si es el profeta para aquel que si es el Redentor y que estuvo dispuesto Señor a seguir siendo una voz aunque siendo una voz y aunque al ser una voz implicara que su cabeza sería quitada de su cuerpo y hasta el final fue una voz y denunció la maldad de este hombre Señor ayúdanos a que eso que decimos con tanto ahínco que se trata de ti que realmente Jesús es el centro que tú eres el centro de nuestra vida que queremos vivir para la gloria de Dios que eso sea verdad que eso sea verdad Señor en nuestra proclamación en lo que decimos en cómo predicamos el evangelio a otros en cómo vivimos también en nuestra demostración que eso sea verdad y que si viene algo difícil y una adversidad paremos ya de lamentarnos y de enfocarnos en nosotros mismos en por qué me pasa esto a mí y qué quiere Dios y por qué me enfermo y por qué esto y más bien decir si Dios se place usar esta enfermedad este dolor esta aflicción esta necesidad esta escasez esta adversidad esta soledad para que otros lo vean yo quiero vivir esta situación como una voz que le ayuda a otros a señalar al que es realmente grande aquel que realmente es poderoso aquel que realmente es superior porque a mí me conviene menguar para que él crezca porque yo no soy el novio en la fiesta yo no soy el centro de atención yo no soy el difunto en el velorio yo soy uno más y simplemente quiero que otros vean a Jesús a Jesús y amen más a Jesús y aprecien más Jesús y abracen el evangelio y abracen a Dios mismo Señor que sin importar la situación sea de prosperidad o de adversidad sea de bienestar o de adversidad Señor que en cualquier situación yo viva con un deseo profundo en mi alma de centrarme en ti y de mostrarte a ti y de ver como esto puede ser usado para la mayor gloria de Dios como la muerte de Lázaro que tú decías él murió para que la gloria de Dios se vea y la gloria de Dios se puede ver en la resurrección de Lázaro pero también Esteban murió para la gloria de Dios y no resucitó y estuvo bien porque esto no depende de los resultados si tú haces conmigo no haces si yo llego a ser y después de mucho sufrimiento llego a ser prospero victorioso no se trata de eso Señor se trata de que aún si terminara los últimos días de mi vida como Esteban Señor y no pase nada extraordinario conmigo vivir esa vida Señor de tal manera que otros te vean a ti entonces habrá valido la pena vivir entonces habrá valido la pena Señor habernos llamados hijos tuyos haber sido Señor creyente haber vivido una vida para ti Señor entonces habrá valido la pena Señor el esfuerzo el sacrificio lo que tenemos que pasar si tú usas nuestra vida pequeña grande para que tú seas visto más grande danos ese corazón de Juan y ayúdanos a vernos de esa manera Señor y vivir vidas que son señales señales que hablan señales que predican el Evangelio señales que demuestran el Evangelio en su propia vida vidas Señor que señalan a alguien que es más poderoso y más grande que eres tú vidas que trabajan para la gloria de Dios vidas que son padres y viven su paternidad no para ellos redimirse en sus hijos y para hacer todo lo que ellos no fueron ni tuvieron como hijos sino que importa si yo no tuve eso lo que yo quiero es ser lo que Dios quiere que yo sea para mis hijos y no importa el resultado si ellos son o no son yo quiero glorificar a Dios en mi paternidad y como esposo no importa si mi esposa hace o no hace se sujeta o no se sujeta se somete o no yo quiero vivir para la gloria tuya Señor yo quiero amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia vivir enfocado Señor en vivir vidas en cada escenario de nuestra vida que no se trata de mí de lo que yo recibo de lo que yo soy sino de ti danos esa clase de vida como individuos como familias como iglesia Señor te lo ruego danos esa gracia Señor y implanta en nuestro corazón esa semilla preciosa del evangelio que nos dice que no necesitamos aparentar ser algo más que no necesitamos mostrarnos como mejores que al contrario necesitamos luchar para menguar con tal de que Cristo crezca luchar para que no busquemos nuestra propia gloria nuestra vana gloria sino la mayor gloria de Dios ayúdanos a vivir así Señor te lo ruego te lo suplico para mis hermanos para mí Señor para esta iglesia ayúdanos Señor y sosténnos ahí esta es mi oración Señor oro especialmente también Señor por los enfermos especialmente esta hermana que me habló de su cáncer Adán también Señor que mi hermano de una persona de la comunidad que también fue diagnosticado con cáncer y tantos otros Señor usa esta enfermedad para la gloria tuya úsala Señor para que tú seas visto en esto muéstrate a mis hermanos ya sea en sanidad porque tú puedes hacerlo porque no hay nada imposible para Dios y aunque haya un diagnóstico contrario tú puedes enviar tu palabra y sanar al enfermo tú tienes ese poder y te conocemos con ese poder y lo has hecho entre nosotros y tú puedes hacerlo en la vida de esta hermana y tú puedes hacerlo en la vida de este hombre Adán y en tantos otros que están enfermos en medio de nosotros Señor pero si no lo haces entonces fortalece a estos hermanos y ayúdales a vivir esa realidad para la gloria tuya ayúdales y fortalécelos en la gracia para que como Pablo puedan vivir Señor con ese aguijón en su carne y puedan Señor ser llenos de la gracia de Dios bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y que ellos sientan sobre ellos como te perfeccionas como tú usas eso de una manera extraordinaria que ellos nunca se imaginaron para la gloria tuya para el bien de su familia para el bien de otros haz los instrumentos tuyos y consuélalos y fortalécelos en los momentos de debilidad de angustia de desesperación de dolor de ansiedad fortalécelos por favor Señor y glorifica tu nombre glorifica tu nombre en medio de todo esto Señor gracias por Juan gracias por este hombre que nos muestra que si es posible Señor si es posible aún llegar a ser grande en este mundo con una perspectiva correcta de vivir para la gloria de Dios y de vivir esforzándonos para minguar con tal de que crezca que eso sea lo que nosotros perseguimos y buscamos Señor te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús amén 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 amén